¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi podcast. Soy Amil Cardel Villar y este es mi tercer episodio. En este episodio estaré hablando acerca del chico bueno. Cuando yo vi aquí en Estados Unidos este concepto del nice guy, yo me di cuenta de que este comportamiento se cumple en la mayoría de los hombres en todo el mundo. Ahora, ¿qué es el nice guy? ¿Qué es el chico bueno? Bueno, es un ideal que todas las sociedades alimentan y promueven para mantener al hombre controlado. Este ideal lo que dice es que el hombre sea bueno, que el hombre siga las reglas, respete la autoridad, salude correctamente, que el hombre diga lo que es políticamente correcto para que él no perturbe con sus palabras y acciones su entorno. Y esto ayuda a mantener una sociedad más pacífica, más segura. El problema está en que esto suena muy bien en la teoría, pero en la práctica a muchos hombres este comportamiento les causa pérdida, no les da los beneficios y no les permite a estos hombres obtener lo que ellos quieren en la vida. Porque ilusoriamente muchos hombres creen que al tener este comportamiento la vida o las personas a su alrededor, en su entorno directo, les van a retribuir a ellos con las cosas que ellos quieren para su vida. Pero esto es algo que no tiene sentido porque lo que tú quieres en la vida, tú tienes que ir detrás de lo que tú quieres. Tienes que tomar acción. Nosotros los hombres nos colocamos una meta, vamos detrás de esa meta y superamos los obstáculos. Pero el chico bueno tiene miedo del que dirán. El chico bueno tiene miedo de que hablen de él. Y por supuesto que cuando tú vas detrás de algo que tú quieres, muchas personas también quieren eso y van a competir contigo o van a hablar más de ti para paralizarte o simplemente no les gusta a otras personas lo que tú estás haciendo y van a buscar paralizarte, van a buscar pararte. Pero si tú vas detrás de lo que tú quieres y tú obtienes lo que tú quieres, ¿qué te importa a ti lo que digan los demás? Tú estás ganando porque tú estás obteniendo lo que tú quieres para tu vida y de eso se trata la vida, de que tú construyas lo que tú quieres para tu vida. ¿Qué te importa a ti el que dirán otras personas si tú obtienes lo que tú quieres? Ejemplo, hay una chica que te gusta, está muy buena esa chica y tú te acercas a ella, le quitas el número, haces una cita, la segunda o tercera cita tú te estás acostando con ella. ¿Qué te importa a ti el que digan los demás? Por supuesto que van a haber muchos hombres que también quieren a esa chica, quieren competir contigo, van a hablar mal de ti, van a ser un obstáculo para ti, para que tú no lo tengas. Pero si tú te estás acostando con esa chica, tú ganas. ¿Qué te importa a ti el que dirán? ¿Qué te importa a ti tus amigos? Si ellos se molestaron, esos no son amigos. Entonces el chico bueno siempre termina de último porque está paralizado por el miedo, no toma acción, no gana con las mujeres hermosas, no gana en los negocios, no gana en las oportunidades laborales. Y la mayoría de los hombres del mundo tienen ciertas características de el chico bueno. Yo he visto personas que han perdido su vida por simplemente no tomar acción. Y eso es algo muy triste que tú como hombre no te puedes permitir. Mire, por más estúpido que suene, nosotros los hombres somos, o los seres humanos, somos el espermatozoide que ganó. Nosotros competimos y ganamos. Y la vida sigue siendo una competencia. Y tú vas a competir con otras personas allá afuera. Además, déjame decirte que allá afuera hay un montón de hombres que simplemente no compran este mensaje. Ellos van a ir detrás de lo que ellos quieren. Y si tú te le atraviesas, te van a superar a ti también. Si te tienen que romper el cuello, te van a romper el cuello. Así que tú tienes que aprender a ir detrás de las cosas que tú quieres. Pero el chico bueno está tomado por el miedo. Y el miedo es una emoción. Yo creo saber, no estoy 100% seguro, pero creo saber de dónde viene el miedo. El miedo puede venir quizás porque tu papá no te enseñó a enfrentar ciertos miedos cuando pequeño. Entonces de adulto te cuesta más enfrentar los miedos. Quizás tuviste una mala relación con tu papá. No estuvo presente. Estuvo presente, pero silenciado por tu mamá o cualquier situación. Es posible que por eso tú no sepas manejar esta emoción. Pero nosotros los hombres tenemos la capacidad de controlar todas las emociones. Y si tú no sabes controlar el miedo, tú debes comenzar a aprender a controlar el miedo. El miedo es una emoción que te coloca falsos escenarios. Y como tú tienes miedo del escenario negativo, el cual tú no quieres, tú no tomas acción. Pero la única manera de que tú obtengas el escenario positivo, o sea, que tú obtengas lo que tú quieres, es asumiendo el riesgo de que puede salir el resultado que no te gusta. Entonces nosotros los hombres asumimos riesgos y eso es lo que nos hace atractivos. Además, la definición de un hombre, que se la escuché a Gonzalo Lira, de quien he aprendido muchísimas cosas acerca del hombre. Él dice que el hombre es la única especie sobre la faz de la tierra que tiene la capacidad de controlar las emociones. Que el hombre debe tomar un curso de acción y debe utilizar la lógica, el razonamiento, la reserva de conocimiento y la experiencia adquirida para tomar ese curso de acción que le dé a él lo que él quiere, que le dé a él beneficios y no pérdida. Que el hombre tiene la capacidad de separar la emoción y actuar de forma lógica. Eso es lo que es un hombre. Entonces tú debes aprender cómo aprendes esto a través de la práctica. Todo lo que tú quieras construir en la vida, desarrollar como habilidad en la vida, lo vas a hacer a través de la práctica. Pero no solo en sí la práctica, sino que cuando tú practicas y pones en práctica la habilidad, tú te vas a dar cuenta de los errores que estás cometiendo y poco a poco los vas a ir ajustando. Y cuando los ajustas, te van a salir las cosas bien y vas a obtener el resultado que tú quieres. Así es que tú comienzas a ganar experiencia y la experiencia te da sabiduría. Así es que tú comienzas a manejar, a controlar tus emociones. Pero el chico bueno, la mayoría, sigue haciendo las mismas cosas con la esperanza tóxica de que la vida, de que las demás personas le den a él lo que él quiere o que las personas satisfagan sus necesidades. Cuando tus necesidades no son responsabilidad de otras personas, tus necesidades son tu responsabilidad. Y eres tú quien es el responsable, valga la redundancia, de satisfacer tus propias necesidades. Así que el chico bueno es un mecanismo de control social. Y tú no puedes permitir que un mecanismo de control social, que una moralidad, que un grupo de personas, que un grupo de familia, que una fe, te limite a ti de ir detrás de las cosas que tú quieres. Tú no puedes permitirte eso porque tú estás recibiendo pérdidas por encajar en un grupo, porque alguien no hable de ti. Si tú obtienes lo que tú quieres para tu vida, tú estás ganando. A ti no te importa el que dirán. A ti no te debe importar más nada, más que tu propia vida, porque así es que vas a construir tu vida. En pocas palabras, tu deseo por obtener lo que tú quieres para tu vida tiene que ser mayor al deseo de conformarte a un grupo de personas o a una sociedad. Y créeme que yo he visto hombres que lamentablemente han perdido su vida por esta información. Así que yo espero que tú comiences a tomar acción y así es que vas a obtener resultados. Nosotros los hombres tomamos acción y vivimos con los resultados y aprendemos. El fracaso te enseña. El éxito se disfruta y se comparte. Así que toma acción, rompe con estas cadenas del chico bueno y ve detrás de las cosas que tú quieres en la vida. Ese es todo el mensaje en este podcast. Así que si te gusta este podcast, por favor regálame un like, suscríbete a mis redes, activa las campanitas de notificaciones para que cuando suba otro podcast video te llegue inmediatamente la notificación. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chau. Chau.